Ahora que te veo Tiene todo lo que a mí me gusta Vendeja el misterio Nadie como tú a mí me lo hace Pongámonos serios Nadie por ahí tiene tu clase Ese cuerpo tiene mérito Tratan pero nadie está a tu alcance Te quiero comer No pienses que soy atrevido Es que bonita te ves Nadie por ahí tiene tu clase Como tú ninguna Nadie como tú a mí me lo hace A tu cuerpo estoy preso Al sabor de tus besos Baby tu cuerpo a mí Me gusta completamente desnudo Ven lo quiero sentir Yo sé que lo mismo te pasa a ti Más ninguna tiene chance Te voy a dar hasta que me canse Yo no estaba puesto pa' romance Moviste mi balance Prendí un fil y nos fuimos en trance Repito voy a darte hasta que me canse Baby girl Estoy a punto de quitarme la camisa Un viaje pa' mi cama y tú no necesitas pizza Estoy a punto de volverte mi sumisa Vamos con calma, tranquila, no tengo prisa Y es que te quiero Baby te quiero A tu cuerpo tú me envolviste Disfruto hacerte venir Te quiero comer No pienses que soy atrevido Es que bonita te ves Nadie por ahí tiene tu clase Como tú ninguna Nadie como tú a mí me lo hace A tu cuerpo estoy preso Al sabor de tus besos Ahora que te veo Tiene todo lo que a mí me gusta Ven deja el misterio Nadie como tú a mí me lo hace Pongámonos serios Nadie por ahí tiene tu clase Ese cuerpo tiene mérito Tratan pero nadie está a tu alcance Te quiero comer No pienses que soy atrevido Es que bonita te ves Nadie por ahí tiene tu clase Como tú ninguna Nadie como tú a mí me lo hace Ese cuerpo estoy preso Al sabor de tus besos Yeah, yeah, yeah Regreso el guerrero Tommy Toms Tommy Toms Feirun Urban Bebe Urban Bebe Yeah Este es la fucking crema No pienses que soy atrevido Es que bonita te ves Nadie por ahí tiene tu clase Como tú ninguna Nadie como tú a mí me lo hace A tu cuerpo estoy preso Al sabor de tus besos Que no te ves Ne dran Nadie como tú a mí T sales Tu eres T sales T sales T sales T sales